Y los planteamientos que sean pertinentes y nosotros con la mejor disposición vamos a corregir lo que haya que corregir, sin ningún tipo de complejos ni con un ánimo, digamos, autoflagelante, no, porque nos sentimos orgullosos de esta operación humanitaria que además tiene muchos héroes anónimos. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores, que son muy poquitos, por cierto, de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, arquitectos, ingenieros, técnicos, geógrafos, en fin, digamos un equipo de alto nivel técnico que se dedicó, mira, desde una oficina de proyectos, desde una oficina de arquitectura a construir 8000 viviendas, de ser una pequeña oficina se convirtió en el principal ente ejecutor de la Gran Misión Vivienda de Venezuela en Caracas y en el Estado Vargas, donde también tenemos desarrollo, de modo pues que obviamente si ha habido algún desarrollo que sea perfectible, pues vayamos a esa, a la corrección que sea necesaria, pero sin perder de vista que ha sido una tarea titánica, gigantesca de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque cada familia que habita en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda de Venezuela es una familia menos en situación de riesgo. pudiéramos estar lamentando en cualquier momento la pérdida de vidas humanas y ante ese riesgo, pues la Revolución Bolivariana hizo algo que no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo. Es increíble, aquí se ha llegado a un ritmo de construcción de 200 mil, 200 mil viviendas por año. ¿Te acuerdas cuando Caldera prometía 100 mil por año y nunca lo cumplió? Pues se ha logrado 200 mil viviendas por año, imagínate tú. Eso es un ritmo constructivo que no se da en ninguna parte del mundo. Eso es un mérito de la Revolución Bolivariana que si debe ser, digamos, perfeccionado con iniciativas para intervenciones urbanas integrales en distintas zonas de la ciudad que ameritan mobiliario, equipamiento urbano, pues bienvenidas sean esas observaciones y nosotros con la mejor disposición de corregirlas. ¿Hasta cuándo construir viviendas en Caracas? Es decir, la ciudad tiene un límite, hay una capacidad máxima, porque el tema de los servicios públicos, por ejemplo, es uno de los que preocupa, y sobre todo a quienes han hecho observaciones, y dicen, bueno, llega un momento donde colapsa, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿hasta cuándo poder, o hasta dónde construir viviendas? Mira, lo que pasa es que esa es una discusión que puede ser interminable. Lo que me inclino por hacer es mirar a la ciudad también con un lente mucho más fino, porque tenemos grandes desequilibrios. O sea, que el capitalismo es el modelo del desequilibrio, y tú puedes conseguir áreas de la ciudad que en efecto tienen hacinamiento, que tienen una altísima densidad, pero hay otras donde la densidad es prácticamente rural. Hay zonas de la ciudad donde el nivel de ocupación de las edificaciones es mínimo. También ha habido una transformación en el uso, por vía de hecho, en muchos casos, en las que zonas supuestamente residenciales, cuando tú las brungas un poquito, descubres que están convertidas en zonas de almacenes, depósitos, o incluso en zonas de engorde. Porque tú sabes que la perspectiva que mira el suelo urbano simplemente como una mercancía, hace que el suelo urbano, lo que es un derecho, el derecho a la vivienda, se transforme en un medio para la acumulación de riqueza. Y hacia eso nosotros tenemos que mirar con una óptica revolucionaria verdaderamente, para lograr los equilibrios necesarios. Aquellos lugares donde haya una densidad que acepte el desarrollo de nuevas viviendas, perfectamente puede tenerlo porque vas más bien a equilibrar la ciudad, arrebatando, digamos, porcentajes de hacinamiento y colocándolos en lugares donde la densidad es mucho menor y así tendrás una ciudad muchísimo más equilibrada. Gracias. Gracias.